¿Para ti qué es un campeón? Para mí, un campeón es... Eres tú, tú que estás en un hospital. Sí, porque los campeones, como tú, son campeones valientes. Atrévete a premiarlos de la mano de Por un Hogar. Reconoce su valentía, dándoles una medalla con tus buenos deseos para que mejore. Junto a tus palabras también les entregaremos un regalo. Ingresa a porunhogar.org donde podrás escribir tu mensaje y patrocinarlo. Lo puedes hacer desde tu computadora o celular. Ayúdanos a premiar a muchos campeones en esta Navidad. ¡Por un Hogar!